Porque así lo gozamos, el trópico, valle y antiflago, vuelve, Génesis, un amor Mantenita gaita sambay, chekunay kuchi huay sambay, makintay karih di sambay, chekunay kuchi huay sambay, rosada sin tinday Mantenita gaita sambay, chekunay kuchi huay sambay, makintay karih di sambay, chekunay kuchi huay sambay, rosada sin tinday Sapatito, sapatito, sapatito Wasiki huay sambay, chekunay kuchi huay sambay, chekunay kawi sambay, rosada sin tinday Wasiki huay sambay, chekunay kuchi huay sambay, chekunay k chirpingay kusi huay sambay, rosada sin tinday Cuchunta, cuchunta zambay, chenegay, cuchunta zambay Cuchunta, cuchunta zambay, chenegay, cuchunta zambay Cuchunta, cuchunta zambay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!